Bueno amigos, así será la toma de posición de Joe Biden para el próximo presidente de los Estados Unidos. Empezamos. Bueno amigos, nada menos que este 20 de enero, Joe Biden se proclama como el presidente número 46 de los Estados Unidos en un acto que realmente será absolutamente atípico en comparación con otras tomas de posesiones anteriores. También puedes quedarte en casa a las 11.30 de la mañana, horario de la Costa Este. Dará comienzo una ceremonia que los norteamericanos tendrán que seguir desde su casa. Ya saben por la pandemia que ha sumado motivos de seguridad para tomar esta decisión. En principio, no habrá gente de masa en la explanada del Capitolio. Televisión y streaming. Bueno, este acto será transmitido por EBC, CBS, NBC, CNN y MSNB. También se podrá ver en los streaming de plataformas sociales como YouTube, Twitter, Instagram. Además, estará también disponible en Amazon Prime Video, Microsoft Big, DirecTV y otros más. El despliegue sin precedentes. La alcaldesa de Washington ha pedido que nadie acuda a la ciudad si no es absolutamente imprescindible. Se ha desplegado también a la Guardia Nacional más de 10,000 efectivos que están desde hace días en el Capitolio. Y también habrá otros 5,000 soldados. Joe y Kamala pues ya estarán casi en el mediodía en la costa este cuando Kamala Harris y Joe Biden juren su cargo como vicepresidenta y presidente electos. Ofreciendo su discurso inaugural, a la toma de posesión solo acudirá manda por senadores, miembros del Congreso y también celebridades invitadas, algunas de las cuales tendrán un papel revelante en el acto. Por ejemplo, Lady Gaga va a estar ahí, ya está confirmada, una de las famosas que más apoyó y ha mostrado a Joe Biden en su campaña. Bueno, también Jennifer Lopez también estará también ahí ofreciendo una actuación en el evento que tendrá lugar al ala este del Congreso. Y más celebridades, obviamente, más allá de los artistas que actúen, habrán unas celebridades que también acuden en calidad de invitados. Así será todo lo que vaya a pasar para esta toma de posesión. Lo verás, estarás en tu casa viéndolo, pues sí, vamos a verlo, amigos. ¡Suscríbete al canal!